Complejo Mountain Man El tipo al que le compré la Hamel el año pasado Mira eso Tiene la protección del chasis Me llamó y me dijo que tenía algo que necesitaba que viera Sé que a GPD le gusta participar de cada decisión que se toma en el taller Pero hoy me puse mis pantalones y sé que puedo decidir ¡Mountain Man! Hermano Barbarroja ¿Qué tienes para mí, viejo? Lo que tengo para ti está por aquí Tienes tantas cosas divertidas por aquí Sí, estas Hamels están buenas, pero lo que tengo para ti te gustará mucho más ¿Bien? ¿Qué crees que tengo debajo de la funda? No tengo idea Quitémosla Ok Te encantará C***o, no arrayes la pintura Oh, sí Tiene que ser una broma ¿Melo y hielo? Días de Trueno Este es el auto que Tom Cruise, más conocido como Cole Trickle, usó para las escenas finales de la película No puede ser Es una joya, viejo Me encantaba Días de Trueno Es una película de carreras de 1990 en la que Tom Cruise encarna un corredor llamado Cole Trickle Sucede que Cole es nuevo con los autos de carrera Así que se une a un líder legendario interpretado por Robert Duvall Que lo convierte en un corredor estrella Luego, tiene un grave accidente Y se enamora de su médica interpretada por la hermosa diosa pelirroja Nicole Kidman Llámame Por culpa de su temperamento le quitan el patrocinio Pero luego, un rival le dice Hey, me tengo que operar de la cabeza ¿Puedes correr mi melo hielo en la Daytona 500? Y Cole le dice Ok Y en la grandiosa escena final Cole Trickle gana la Daytona 500 con este auto El melo hielo Te amo Tom Te amo Cole Trickle Quítate la ropa Oh sí Un pequeño Chevy en bloque Parece que le faltan unas piezas Le falta el carburador Y hay que arreglar un poco el sistema de gasolina Ahora no arranca Pero sí que andaba rápido en la película Si no me equivoco 350 caballos Y alcanza los 320 kilómetros por hora No sabes lo feliz que estoy de que me llamaras Sabía que te gustaría ¿Qué cifra tenías pensada? Dado que me ayudaste esa vez Te lo dejo en unos 20 mil dólares ¿Con qué 20 mil dólares, ah? Es increíble, lo sé Pero no está en toda su gloria ¿Y si lo dejamos en 13 mil dólares? Es una parte de la historia Tom Cruise Nicole Kidman Bien, bien, hagamos una cosa ¿Qué tal si cerramos en 15 mil? Te firmo el cheque ahora mismo Listo Listo Muy bien, muy bien Me encanta este auto Pero hay que hacerlo arrancar Limpiarlo un poco Y vendérselo a alguien Para quien signifique más que para mí Tras subir el comercial del Melo Hielo de Días de Trueno en Internet Nos contactó una muchacha llamada Rebecca Petty Monfit Sí, es la hija del rey de NASCAR Richard Petty ¿Saben por qué lo llaman el rey? En sus 35 años de experiencia en NASCAR Ganó la Daytona 500 y la Copa NASCAR 7 veces Es el corredor más ganador de todos los tiempos Así que ellos potencialmente nos quitarán el auto de las manos Volamos a Carolina del Norte y mandamos el Melo Hielo hasta el rancho de Richard Petty En el que tiene un museo de carreras enorme y todas las cosas hermosas que posee Además, ahí está la Fundación Familia Petty Que ayuda a las familias de militares en sus tragedias personales Es decir, que no solamente es un héroe en el NASCAR Sino que también es un superhí Sí, el tipo es lo máximo El asiento de Tom Cruise es miniatura Bueno, Tom Cruise es miniatura Espera un momento ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! El auto dice 43 ¿Qué está haciendo? Estacionó en nuestra rampa Se nos adelantó ¡El rey! Un buen intercambio ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? No tengo voz, es que fui a ver las carreras, ¿saben? ¿Vinitaste mucho? Y yo estaba alentando a mi corredor, que iba muy lento ¡Qué bueno! ¿Qué tienen por ahí, viejo? Te trajimos un regalito ¿Reconoces el auto? Creo que estaba en la pista cuando... Cuando filmaron la película ¿Estabas durante el rodaje? Parte de él ¿En serio? Sí, parece que lo usaron para correr Sí, iba a decir que parece que lo usaron para competir contra ti Bien, veamos Veamos un vistazo debajo del capó Escucha, Richard Lo mejor de este auto es que... Tiene un motor que funciona Obviamente cuando llegó a nuestras manos era un desastre Tuvimos que cambiarle la bomba, cables, todo Pero lo mejor del motor Chevy en bloque es que no se rompe Vuelven a la vida sin importar que les hagas Vamos a ver unos autos de carreras de verdad Casi te vuelve la voz cuando dijiste autos de carrera Se nota que al tipo le gustan los autos Con que este es tu museo Esta es la razón por la que vine ¿Quieres comprar el auto? Richard Petty tiene tantos autos de carrera aquí Tiene su primer GM Un Plymouth de 1966 Es el auto más ganador de la historia de NASCAR Desde el primer auto con el que corrió Hasta el último con el que corrió Comienzo a entender por qué te dicen el Rey Bien, Richard Ahora hablemos de plata, viejo Sí Ya vieron todo lo que hacemos aquí Sí, parece que estás muy ocupado entre esto y la Fundación Petty Así que la cifra que pensé... Espera, espera, espera Perdón Un segundo Me parece una buena oportunidad para matar varios pájaros de un tiro ¿Por qué no le regalamos el auto con impuestos y todo para contribuir con la Fundación y hacer feliz al Rey? Es muy difícil negociar con el Rey Lo que menos quiero hacer es hacerme el duro con el Rey del NASCAR Sé que él venderá el auto al comprador adecuado y hará más plata que nosotros Y la podrá usar para una buena causa con la Fundación Mientras hablarlo con mi socio, entiendo que la mejor opción que tenemos es donar el vehículo ¿Qué harás? ¿Qué? Con la Fundación, si donamos el auto, se van a beneficiar muchas más personas que solamente nosotros aquí Gracias, muchachos. La Fundación se los agradece mucho Contribuimos con la Fundación Familia Petty Y también nos descontarán impuestos Ganamos todo ¿Sacamos una selfie? ¿Qué es una selfie? A ver, ¿tienes un celular? ¿Estás bromeando? ¿Para qué adquiero eso? Aquí tengo todo lo que necesito a la antigua No importa, estiraré mi brazo Ah, qué hermosa foto ¿Salimos todos? Junto al Rey Otro escape, otro radiador, la batería debe irse ¿Qué tal, señoritas? ¿Qué tal, muchachos? ¿Quién es esta hermosa niña? Es la camioneta de Easton Esta no es la camioneta de Easton Sí, lo es Es tu camioneta, combina con tu barba ¿Esta es la camioneta de la que hablaba? ¿Qué tal, Easton? ¿Qué tal, viejo? Tenemos una camioneta Willys personalizada del 48 Sí, se ve personalizada Una mierda personalizada Easton proviene de una familia que colecciona muchos autos de lujo y tiene mucha plata Si hacemos bien esto, haremos muchos negocios en el futuro con ellos Me encanta, hermano, me parece sensual Luego de la Segunda Guerra Mundial, los fabricantes de los jeeps militares Willys lanzaron su primera versión para el consumidor Para capitalizar su fama durante la guerra La mayoría fueron los primeros modelos de los jeeps que conocemos hoy Pero en 1947 inventaron la camioneta Willys con base de jeep y caja de camioneta Cambiaron la apariencia en 1949 Así que este modelo de 1948 es coleccionable No mentiré, tuvo mejores días Y ya marcó su territorio Supongo que el taller ahora le pertenece a ella Según lo que dijo, tenemos todo el control creativo Ah, sí Pero el presupuesto es de... Solo 25 mil Me encanta, pero 25 mil, ¿estás bromeando? Con Heavy D siempre está el lado artístico contra el del negocio ¿Qué tienes en mente? ¿Alguna idea? ¿Qué piensas hacer con ella? Debo invitarle a una cita antes de hablarle de cosas a largo plazo Para mí importa el negocio No puedes pintar si no tienes plata para pinceles ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me la quedo! Ahora todos están trabajando en el Willys para tenerlo listo para el cliente No lo encendemos desde que lo tenemos Nos pone muy nerviosos Parece que el sistema de combustible tiene fallas en los cables Y no estamos consiguiendo la energía adecuada ¡Ahora sí! Simplemente así Hay solo un cable que podíamos conectar mal y lo conectamos mal Bueno, encendió Eso es bueno Finalmente es hora de entregar el Willys a Easton Es una construcción muy importante para nosotros La familia Easton coleccionó autos clásicos durante generaciones Y si él se enamora de este Willys del siglo XXI Bueno, ganaremos un cliente leal Lo que necesita todo negocio en desarrollo ¿Cómo estás, viejo? ¡Bien! Es increíble Gracias por venir ¡Oh, rayos! Sí que le hicieron cambios Sí, así es Diablos Hermano, es una puta belleza ¿Contento? Cielos Es increíble, viejo Vaya Se ve un poco distinto que antes Sí, diría que sí ¿Es lo que esperabas? Mucho más ¿Ah? Se ve increíble Bien Muy bien, hermano Déjame contarte lo que hicimos Reforzamos la carrocería oxidada para que soportara el poder y el torque de un motor diésel Quitamos los viejos ejes Y creamos un tren motriz de grado militar Mejoramos la postura del Willys con llantas de 96 centímetros y neumáticos de 50 centímetros Rehicimos la vieja carrocería y pintamos el exterior con un revestimiento para que dure Luego usamos negro y madera para que lo clásico se mezclara con lo moderno No tenía un sistema de escape visible Así que decidimos usar tubos rectos sin silenciadores y un escudo térmico de una camioneta del ejército Luego lo terminamos con un turbo Cummins de cuatro cilindros Nos tomamos la libertad de añadirle distintas cosas de las que no habíamos hablado con ustedes Sí, eso parece Hicieron un buen trabajo Esta es la parte más controversial y deberías decirme qué te parece Normalmente estas cosas solo tienen un turbo, nosotros le pusimos dos Así que le pusimos unos grandes turbos Personalmente me parece increíble, pero ¿qué piensas tú? No, me parece absolutamente increíble Es, tiene todo, es una camioneta clásica, diésel, todo en uno, es todo lo que quiero Realmente no sé qué decir, es una locura Sí, parece que no tienes problema Oh, sí, oh sí, ninguno Vaya Nos arriesgamos mucho cortando un gran hueco en el capó del wheelies para poder hacer entrar el turbo Y estaba nervioso desde ese momento, pero cuando Easton lo vio y le encantó, valió la pena Hermano, esta cosa es irreal, es increíble Viejo, muy bien Estará en la familia, será mi niño, estará en la familia por mucho tiempo Eso me gusta escuchar, me alegro viejo Es irreal, definitivamente voy a pedirles más camionetas muchachos Eso quería escuchar, puse mucho sudor y lágrimas en esto y quiero que sepan que lo hice porque creo que tendremos una larga relación por delante Sí, definitivamente, estaré por aquí seguro Si quieres impresionarte de verdad, debes conducirlo Ven La mayoría de las construcciones se hacen para ganar plata En esta se trata de generar un impacto Creamos una increíble camioneta sin ganar mucho Pero garantizarnos negocios futuros es invaluable Estoy muy orgulloso de mis muchachos Todos se pelaron el culo trabajando y finalmente valió la pena